A esta hora exactamente, hay miles de niños creciendo en las calles diría Tejada Gómez Y hace frío y tengo frío, mucho frío, hace frío y tengo frío Y en la mañana después del rocío brota el sol Y en la mañana después del rocío brota el sol Amanecer en una plaza cualquiera, con resaca encendomiento que era Y un dolor en mi espalda, me ayuda a reflexionar y ves Si esta tierra es tanta que el dinero, porque, porque la tengo que pagar Si esta tierra es tanta que el dinero, porque, porque la tengo que agarpar Y hace frío y tengo frío, mucho frío, hace frío y tengo frío Y me pregunto por qué hoy Dios no me manda un abrigo Y me respondo, me respondo, me respondo, nací en el rancherío Y me respondo, me respondo, me respondo, no nací en el burguesío No, no, que hay como hacer, que hay como hacer, que hay como hacer para no ver Inocencia de calcio y sin techo Y toda esta hipócrita sociedad que no hace nada Que solo esquiva la mirada Cada día está más encerrada Que se siente tenerla tapada Y hace frío y tengo frío, mucho frío, hace frío y tengo frío Disculpenme, es que anoche gritaba descalzo en la plaza un niño Después dicen que este canto es de resentido Cuando este canto ha nacido Hoy contra tu olvido yo voy Hoy contra tu olvido Hoy contra tu olvido yo voy Contra tu poto olvido Y después, después dicen que las balas matan Cuando en realidad el que mata es el hombre Las balas son solamente un pequeño elemento que creó el hombre Para simbolizar un poco de toda su maldad Pero al hombre de estos tiempos no le hacen falta balas para matar Solamente su tinta amarilla que tiña miles de cabezas mendocinas Enmarginación, expulsión social, gatillo fácil, gatillo común Prejuicio, ignorancia, miedo Bienvenidos a Miedosa, la Violentosa Donde la cosa acá en la fosa cada día está más peligrosa Bienvenidos a Mierdosa, la Violentosa Donde la solución no se encuentra ya que la gente que gobierna Es gente ociosa, morbosa y muy viciosa Bienvenidos a Mendrogosa, la Violentosa Donde nunca cambia la cosa No importa la cara que trafiquen y dirija Arriba, di lo rica ni buena que sea su saliva Después dicen que las balas matan Y los diarios, hablando peste de tu barrio y el mío Se llenan de plata Pero se olvidan de todas nuestras soluciones Gente, jaque mate, final del juego De golpe, se me zafó un poquito de tinta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!